Últimamente en mi GTA V han ocurrido cosas muy extrañas desde que desaparece la gente o desde que los autos dejan de pasar por las calles y está completamente solo Recuerda darle like ahora mismo para que en los próximos 3 segundos no te ocurra algo muy desagradable ¿Estás listo? En 3, 2, 1, dale like, aún estás a tiempo ¡Voy! No manches, gente, todo el mundo acaba de desaparecer, vean esto, no hay nadie en las calles Bueno, pues aquí no es una zona muy transitada, pero sí, las calles se encuentran completamente solas, no hay nadie No puede ser, no hay personas, no hay absolutamente nadie y porque no hay nadie me voy a lanzar de este balcón Bueno, no estaba tan alto, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta al inicio del video, les conté que estaba sucediendo y obviamente no me lo puedo permitir, no puedo dejar que esto quede así En este momento me encuentro pasando por una de las zonas más transitadas de todo GTA V Y como se pueden dar cuenta, está completamente solo ¡Eh! ¡Ah, olvídalo! Ahí hay una persona, voy a intentar que se vaya conmigo, vamos a ver si funciona Y como me doy cuenta es una persona que le vale completamente 3 kilos la vida, ¿no? Hermano, venga conmigo, vamos a salvar el mundo Hermano, es el final, déjame aquí, por favor ¿Qué? ¿Cómo? ¿No quieres ir conmigo? ¿No? Pues tómala Vámonos, Franklin Seguimos nuestro camino ahora mismo, vamos enfocados, vamos sumamente atentos a lo que está ocurriendo Vean esto, unidades de emergencia justamente en la zona que... ¿Qué le pasó a este lugar? Vean esto, tenemos que ir demasiado listos, demasiado atentos al camino Porque cualquier cosa podría ocurrir justamente ahora Por acá hay más oficiales, ¡eh! ¡Un oficial! Voy a intentar hacerlo, amigo mío Ok, ahora mismo me está haciendo por aquí, es claro, si no lo atropello, ¿verdad? Eres el único sobreviviente que he encontrado ¡Wow! ¡Eso está perfecto! Pues bueno, señor, venga conmigo Vamos a salvarnos de absolutamente todo esto Está completamente abandonado Y bueno, espero el oficial no me haga nada por comprar en esta tienda No creo, hermano Quédate cuidando el vehículo Y cualquier cosa, avísame con el código Panecito suave Sí ¿Estará el señor? ¡Eh! ¡No manches! ¡Sí está el señor! ¡Qué increíble es esto! Ah, perfecto, pues bueno, hermano Bueno, me está cuidando las espaldas, eso es demasiado bueno Voy a comprar el mejor No hay de otra, o sea, tenemos que ir lo más Más preparado posible ¡No! Hay un problema, no tengo tanto dinero Tengo que prepararme con lo mejor, obviamente ¡Un martillo! ¡Claro que sí! Esto, claro que sí me funciona, ¿eh? ¡Claro que sí! Le meto unos golpecillos por ahí A ver, ¿qué más me podría funcionar sumamente bien? Una pesada, claro que sí Obviamente unas adhesivas no podría faltar Y mi dinero está acabándose Mi dinero se está acabando Hemos comprado prácticamente todo y al parecer el tipo Tiene sobrevivientes aquí adentro ¿Puede meterme en la oficina? No, no se puede meterse en la oficina Vean esto, hay gente practicando Sobrevivientes Están preparándose para absolutamente todo Hermano, sígueme Vamos a salvar el día de hoy A esta ciudad Vámonos de la tienda Estamos listos para cualquier cosa Me acaba de salvar este anuncio Pero acabo de ver algo muy, muy raro ¿Ok? ¡Ah! ¡Sí es real! ¡Sí es real! ¡Corre Franklin! ¡Hermano, cóbreme! ¡Eh! ¡Franklin, corre! ¡Corre, corre, corre, Franklin! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Cobre detrás de este mostrador! Ok, a ver ¿Estás cerrado? ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Dónde están los...? ¡Los...! ¡Wow! ¡Han desaparecido a los sujetos que estaban en el campo de tiro! ¡No me lo puedo creer! ¡Vean esto! ¡Solamente quedaron sus gafas suspendidas en el aire! ¡Oye! ¿Eres realmente una persona o eres de su equipo? ¡Esto está muy raro! ¡Les juro que yo lo vi! ¡Ustedes también lo vieron, ¿no? ¿Ok? ¿Salimos nuevamente a este lugar? ¡Todo está completamente solo! ¡No entiendo nada en verdad! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Unas coordenadas! Según yo, más o menos esas coordenadas son por este punto Vamos a darnos una vuelta por este lugar Y a ver qué ocurre Nos encontramos en la zona de las coordenadas ¡He perdido a mi amigo oficial! ¡Se me cayó en el camino! Y ahorita en este momento nos encontramos en las coordenadas Recuerden que tenemos que llegar al cierto punto exacto Para que nos den más información Pero quiero que vean esto Es el final Nunca antes en la historia había visto de esta manera a GTA V Algo tan solo Y esos árboles tan gigantescos ¡Wow! Es completamente locura ¡Vean esto! Y al final Hay una torre gigante caída Vamos a verla Vamos a ver de qué se trata esto Vamos a averiguar hasta el último momento ¿Qué ha ocurrido en GTA V durante este tiempo? ¡Wow! Autos incendiados Piedras, helicópteros La gasolinera está completamente abandonada ¡Wow! Vean esto Es un mega letrero por aquí, ¿no? Pasamos por este lugar ¡Wow! Y ahora vamos llegando A donde hay sobrevivientes Que son justamente los militares Con permiso Me han mandado Gente, con permiso Ok Vean los autos que tienen Esto sí es otro nivel, ¿eh? Aquí hay algunos militares Ok Voy a estacionarme justamente aquí Al parecer aquí es donde me han mandado las coordenadas Voy a entrar Voy a pedir permiso ¡Señor! Permiso para entrar, por favor ¡Claro! Ok Nos ha dado el permiso Pasamos por aquí ¿Qué es esto? Camillas nada más Ah, es donde se están quedando ellos, ¿no? Y por acá que tenemos La sala de juntas Ok, al parecer Aquí es donde debería haber llegado antes Esto solo es una frontera Ok Es para impedir el paso del punto exe ¡Wow! Increíble ¿Sabe más información al respecto Que nos pueda brindar, por favor? Claro Te paso la siguiente coordenada Al punto final Las coordenadas están activas en el mapa Tenemos que dejar esta zona Esta frontera que se creó Para no poder dejar Entrar al punto exe Es increíble Vean La destrucción que hay Me imagino que él fue el que quemó Todos estos vehículos Que ocasionó Totalmente Todo esto Ok Hemos dejado atrás la zona más peligrosa Hasta este momento ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué estoy viendo? Justamente en este lugar Eso no es nada bueno Esto no pinta nada bueno Amigos, es mi momento Me han mandado para esto Voy a dar vuelta por aquí Vamos a empezar a descubrir un poco más de este lugar Y al parecer aquí es donde se encuentra Freddy.exe Vamos a ver que tan cierto es eso Hay un montón de animales Hay un montón de árboles Un montón de arbustos Un montón de cosas cayendo del cielo ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Vean este Este círculo gigante en el cielo Aquí está ¿What? Ahora vamos a entrar un poco por aquí Piedras Que caen del cielo Calabazas Tenemos dentro de este lugar Algunas cosas Vean esto Y por este lado ¿Qué tenemos? Tenemos un auto Municiones Generadores de electricidad Al parecer la gente Quiso salvarse Pero Freddy.exe No se los permitió Vamos a encontrar La manera De subir a este ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Corre Franklin! ¡Vamos! Ahí viene Ahí viene ¿Vieron sus ojos? ¿Vieron sus ojos? ¡No manches! Ok Vamos a cubrirlo Lo más rápido posible Justamente por acá arriba Me cubro aquí En esto Y ahora me voy a cubrir Mejor en... ¡Ah! No le pasa nada Vámonos Franklin No puede ser Ese tipo Es gigantesco Vean eso Creo que mide como 3 metros Ahora lo que voy a intentar hacer Es perderlo Es perderlo Ok Necesito acabar con él Para que toda la humanidad regrese Así que vamos con cuidado Es más Me pongo esto Vamos con cuidado Vamos a salir de aquí Vamos con mucho cuidado Ok Perfecto Ok Bien No hay nadie ¡Está cayendo la noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! Ok Franklin ¡Córrele! No manches Viene por mí Viene por mí nuevamente ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Tener un plan Para acabar con él Lo más rápido posible Necesitaría encontrar algún vehículo O algo para poder acabar con él Ya sé Lo tengo Me voy a subir a este vehículo Y voy a pasar arriba de él Vamos a intentarlo ahora mismo Vamos Franklin Antes de que caiga la noche Espera un momento ¿Dónde está? ¿Dónde reyes? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ok Atentos Cero miedo gente Cero miedo Me voy un poco de reversa ¡Vámonos! ¡Pisamos! ¡Ah no! ¡Manches! ¡Ey! No se destruyó No le pasó prácticamente nada Lo voy a volver a pisar ¡Vamos Franklin! ¡Písalo! Listo Le dejo el camión 20 toneladas arriba de él Para que nunca la vida Se vuelva a levantar Vamos a ver Si sale de ahí Está intentando salir Voy a reventar el vehículo Chicos 3 2 1 ¡Bum! ¡Vámonos! No Le pasó Nada No puede ser No puede ser Y viene hacia mí Viene hacia mí Tengo que correr lo más rápido posible Voy a agarrar este vehículo ¡Vámonos! De la zona Estamos arriba Viene corriendo nuevamente Voy a intentar ocultarme por acá Voy a intentar crear una maniobra Para poder deshacerme de él Creo que es el momento Lo he logrado perder Ahora voy a intentar subir por aquí ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Ay! Está nuevamente No, no, no Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, Franklin! ¡Sube! ¡No! Me ha golpeado la cabeza Lo bueno es que traía casco Y con eso me he salvado la vida Pero ahora Tengo que acabar con este Freddy's Ok No me deja alternativa No me deja alternativa Tres Dos Uno ¡Vámonos! Así me gusta que reviente No puede ser No puede ser No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Wow! He intentado salvarme ¿Será su final? ¡Vamos a darle otro por si acaso! ¡Oh, wow! ¡Vamos a darle otro ahora mismo Para que no se levante! Creo que me he salvado, chicos Creo que lo he logrado ¿Dónde está? ¿Dónde está Freddy's? No No, 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 no Esto no es bueno ¡Ah! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! Voy a intentar Ahora mismo Acabar con él No entiendo prácticamente nada Ustedes lo vieron Estaba ahí Y ahora está arriba en el techo Vamos a darle Tres Dos Uno ¡Ahora mismo! ¡Pum! ¡Vamos! Ok Dime por favor que ir a su final Le damos nuevamente Ahí está ¡Wow! Vamos a ver ¿Dónde está? Ok No No hay escalera ¡Ah! Ahí está ¡Uh! Está nuevamente detrás de mí Pero ahora Ha quedado deshecho Vean esto Freddy.exe Es su final Vean sus ojos ¡Wow! ¡Lo hemos vencido! ¡Perfecto! ¡Hemos logrado Terminar con él! ¡Oh! No me siento bien, gente No me siento bien No me siento bien ¡Uh! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Bum! ¿Qué sucedió? Estaba salvando al mundo Lo recuerdo perfectamente Y no había nadie en las calles No me lo puedo creer Ha regresado la gente ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Toma! He acabado con ese conductor de ese vehículo Y bueno chicos Hasta aquí el video del día Hoy Si les gustó Ya saben Denle un like Ahora mismo Más de 300.000 likes Bueno 50.000 likes Todos suscritos al canal Ahora mismo Y sin más que decir Mi nombre es Sentia Recuerda que puedes ir a ver Cualquiera de estos dos videos Suscribirte al canal Justamente por acá Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!